Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa no lo olviden, ustedes pueden verlo completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a las invitadas hoy al programa, en primer lugar la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida a esta mesa como siempre Amanda. Muchas gracias. Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires, bienvenida también. Gracias. Y Dorito Orebio, corresponsal de Medias de España, bienvenida a esta casa. El primer asunto tiene que ver con una noticia que se produce a 8 mil kilómetros de Washington y tuvo lugar ayer en Francia porque ha habido protestas organizadas por el tercer sindicato de ese país, por la CGT, en contra del proyecto de reforma laboral que quiere impulsar el presidente Emmanuel Macron. Por otra parte el señor Macron tiene una popularidad ya bajísima, ha caído del 57% en agosto en julio, al 40% en la actualidad. ¿Qué es lo que pretende Macron? Esencialmente, y eso ha ocurrido ya en muchos países, abaratar el despido, que cuando una empresa quiere despedir o desvincular a un trabajador no le cueste tanto. Incluso la idea es reducir esos pagos al 50%. Por otra parte, se pretende que en las empresas pequeñas, y el 50%, la mitad de los trabajadores franceses son empleados de empresas pequeñas, puede haber algún tipo de diálogo entre los patronos y los trabajadores saltándose, por decirlo de algún modo, o haciéndole bypass, como dirían en inglés, a los sindicatos. Se prevé que puedan organizar algún tipo de comité de trabajadores para no tener que dialogar con los sindicatos. Pues bien, hubo cócteles Molotov, hubo destrozos de vitrinas, de escaparates en los alrededores de lo que era antiguamente la prisión de la Bastilla. Hubo incluso algún manifestante, como se oye en todas las televisiones, desnudo, con una guitarra cantando frente a los gendarmes, a los policías franceses, en respaldo a esta manifestación. La pregunta es, ¿se acabó la luna de miel de Macron, que había llegado con tanta fuerza, que ganó las elecciones derrotando a Marine Le Pen, él sin partido propio, con este grupo que ha denominado en marcha, y que para rematar tiene mayorías en la Asamblea Nacional, en el Congreso? Se acabó, pero porque él quiere. Esta fue una de sus promesas electorales, y así ganó las elecciones, por eso yo creo que Macron ahora se siente legitimado para emprender esta reforma. Él prometió una y otra vez en campaña que lo que quería era facilitar la contratación y el despido, por lo tanto, y como sabemos además la reforma laboral en Francia es uno de esos asuntos que el país tiene pendiente desde hace muchos años, que han intentado sus antecesores, y que además han intentado con poco éxito a Hollande, que costó muchos disgustos, y además se tuvo que prolongar esa reforma, la propuesta, después retrasarla, después intentar rebajarla, porque generó mucha oposición y mucha resistencia en las calles, y creo que Macron está intentando evitar precisamente esto. Él quiere hacerlo rápido, él lo prometió, quiere hacerlo lo más rápido posible, lo va a acelerar por la vía expeditiva, eso significa, claro, que ha reducido el tiempo de diálogo con los sindicatos, por ejemplo, al mínimo, y que además cierra la ventana de tiempo que le da la oposición para que se resistan o para que presenten cualquier contraparte a este intento de reforma. Sí ha salido la gente a las calles, sí ha habido una protesta, y ha sido una protesta numerosa, pero no ha sido una protesta masiva, comparada, por ejemplo, con la de marzo de 2016 contra el entonces presidente Hollande. Por eso yo creo que lo que hace Macron es intentar hacerlo lo más rápido posible, esto tiene una doble perspectiva, por un lado es, sí va a cumplir su promesa, sí va a intentar sacar adelante un asunto que tiene Francia pendiente, pero también otra de las ópticas políticas posibles es que, como está cerrando tanto el tiempo y lo quiere hacer tan rápido, esto puede parecer un presidente elitista, que nada más acaba de llegar, se cierra el diálogo con la oposición, o que se cierra el diálogo para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores. En cualquier caso no parece importarle mucho, Macron lo que hizo ayer fue viajar a la isla de San Martín, en las Antillas, para ver el rastro de daños dejado por el huracán Irma, y esto también se ha interpretado en el país como que está otra cosa, el presidente está ya, ha pasado de página, está ya otra cuestión, él va a sacar la reforma laboral adelante porque lo prometió así, entonces ya se está interpretando como una especie de pasar de página rápido y poner rápidamente su agenda en la práctica, y como digo, la doble lectura de esto es si puede parecer que Macron se cierra al diálogo con la oposición, o se cierra al diálogo con los sindicatos, y esto en Francia no siempre es muy positivo. Hubo 400 mil personas en las manifestaciones, en 180 localidades, hubo manifestaciones grandes también en Marsella, en Burdeos, en León, Pablo Lugueles. Sí, las manifestaciones fueron grandes, pero como decía Dori, no son las que tan grandes como en el pasado, y no son tan grandes como las que temía Macron, ¿no? Sobre todo lo que se ha mostrado, lo que ha logrado Macron para su cosecha, es que las centrales obreras fueran divididas, no todas apoyan estas manifestaciones, entonces es un punto a su favor, a que una cosa que debería ser resistida por la mayoría de los sindicatos, porque realmente afecta bastante, como vos mencionabas en algunos puntos de la reforma, ha logrado dispersar esa unidad, que eso es un punto a favor de Macron. Yo creo que, vos decías, la luna de miel se terminó, hace rato que se terminó la luna de miel de Macron, pensamos, decís, 40% de popularidad, no hay en la historia, creo, del mundo, que haya una caída de popularidad tan drástica, en un mes, dos meses de... Casi 20 puntos. Casi 20 puntos en dos meses de mandato, realmente es impresionante, y está a niveles de Donald Trump, nosotros siempre criticamos acá a la popularidad del presidente. 39%, 38%, 38%, 39%, bueno, pero, ¿qué es lo que está haciendo? Yo creo que ese es un momento, una oportunidad, para retomar un poco la iniciativa de esa caída sin freno que está teniendo desde que asumió. Esto es una promesa de campaña, y de alguna manera la gente lo votó a él por esto, porque no es que está ocultando, le está vendiendo gato por liebre, y él había aclarado que iba a hacer este tipo de reforma, y ganó de manera abrumadora. Yo creo que hacerlo rápido, con este trámite en el Congreso, puede a lo mejor, como decía Biendori, ser acusado de elitista, de pro-empresarial, pero de alguna manera hay que... El electorado francés estaba buscando que se pusiera alguna solución a la reforma electoral que viene desde hace un tiempo. No sé si la solución de Macron será la ideal, pero al menos la va a hacer y rápido. Y a Macron, que le encantan todas las puestas en escena, lo hemos visto durante su campaña, en su asunción, el hecho de que se haya ido a tomar esas imágenes como gran estadista en el Caribe, tratando de resolver los problemas, como poniéndose por arriba de ese nivel de confrontación, de la rompedura de vidrieras en París, etc., creo que es parte de su operación de volver a recuperar el amor del electorado. Hay gente, de todas maneras, que dice que Francia es un país curioso, porque normalmente en casi todos los países las manifestaciones se organizan para que las cosas cambien. En Francia la mayor parte de las protestas son para que las cosas no cambien. Eso por una parte. Y por otra, están enfurecidos los de los sindicatos también, porque Macron ha dicho que el pueblo francés es aragán y cínico, yo voy a decir en algún momento dado. ¿Cuál es su calificación de esta huelga? ¿Le complica esto mucho más la vida a Macron o no? A ver, ni la de 2010, ni siquiera la de 2010, complicaron suficientemente la vida a los presidentes, fracasaron en sus objetivos y esta coge a las centrales sindicales más divididas, a la CGT, el gran sindicato vinculado al Partido Comunista, más debilitado que entonces, y no le complica la vida. Macron se puede complicar la vida él solo, el mismo con la narrativa que le quiere dar a su reforma laboral. Es cierto, no ha engañado a nadie, es la reforma laboral con la que se presentó a las elecciones, pero en vez de presentarlo como algo pragmático y finalista, con este tipo de comentarios que acabas de mencionar, le ha dado una narrativa creo muy poco conveniente, decir que los contrarios a esta reforma laboral son cínicos o vagos o holgazanes, es un tremendo error político. Y luego tú te puedes ir a la isla de San Martín, te puedes ir allí a dar apoyo a los afectados por el huracán, a intentar ser un buen estadista, pero entonces te equivocas de nuevo y dices, esto es lo importante, no esas frivolidades de Francia, aquí hay gente que no tiene techo. Claro, tú no le puedes decir a un trabajador que se está manifestando por X derechos, estés de acuerdo o no, que se está manifestando por sus derechos en la calle, y decirle que no se tiene que manifestar porque habiendo huracanes en el mundo, entonces creo que la narrativa que le está dando Macron a su prometida reforma laboral es muy negativa y él mismo se puede complicar bastante la vida. Al margen de que la reforma laboral, bueno, pues efectivamente hay que huir de los eufemismos, busca abaratar el despido, porque se considera que abaratando el despido flexibilizas en la contratación y a un empresario pequeño le da menos miedo contratar si sabe que en un momento dado puedes pedir de forma más barata, pero siempre tiene que ir acompañado de que en efecto esto permita una mayor dinamización del mercado de trabajo y eso permita que el trabajador, habiendo más oportunidades, tenga mejores salarios, porque si solamente funciona por un lado y la precariedad sigue, el poder adquisitivo de la sociedad francesa va a estancarse, va a bajar y no va a perseguir sus objetivos, entonces creo que Macron tiene que tener mucho cuidado con las dos cosas, que la reforma laboral sea equitativa y que no le dé una narrativa antilaboral, por decirlo de alguna manera. Y de Francia, Argentina, hay un nombre que se menciona muchísimo allá que es el de Santiago Maldonado, este es un caso que tienen aprietos en calzas prietas al presidente Mauricio Macri y todo tiene que ver con que el pasado primero de agosto un artesano de 28 años que además se dedicaba a hacer tatuajes, a poner tatuajes, estuvo respaldando una protesta de los mapuches, unos indígenas chilenos en la Patagonia, ellos se quejan porque están reclamando unas tierras que son de propiedad de Luciano Benetton, el empresario de Benetton que según me contaba usted antes de entrar acá ha comprado muchísimas grandes extensiones en esa zona de la Argentina, bueno en medio de la protesta vinieron enfrentamientos con los gendarmes, con la gendarmería, vieron algunos indígenas que cruzaron a nado un río a Santiago Maldonado que estaba agarrado a un árbol, después algunos de estos indígenas dicen que se escuchó cuando dijeron ya está, ya está, no se sabe, al parecer irieron a Santiago Maldonado y lo último que vieron los testigos es que lo metieron a un carro, a un vehículo, a un coche de la gendarmería y el señor Santiago Maldonado no ha aparecido, ha habido declaraciones de algunos miembros del gabinete ministerial de Mauricio Macri y lo que se pregunta a todo el mundo es dónde está Santiago Maldonado, el caso se conoció porque Cristina Fernández de Kirchner, la predecesora, la antecesora inmediata de Mauricio Macri, presidenta que fue ella por supuesto de Argentina, le contó todo por su cuenta de Twitter y desde entonces no ha parado de quejarse por la actitud del gobierno, ¿es este el gran lío que enfrenta Mauricio Macri desde que llegó al poder a finales de 2015? Es uno de los grandes líos, él ha tenido otros graves como por ejemplo arreglar la economía del país que estaba bastante destartalada y tomar ciertas medidas drásticas y que afectaron también a buena parte de la población, pero realmente este es el primero vinculado con los derechos humanos y es algo completamente inesperado, ¿no? Es un incidente que ya lleva un mes y ha crecido de una manera insospechada incluso a nivel internacional. La ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha planteado el tema públicamente para que se investigue dónde está Santiago Maldonado, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington también lo ha hecho. En la Argentina desaparecen muchas personas que no se saben dónde está, se desconoce el paradero lamentablemente como en otros países, pero este caso particularmente donde se intervino, hay la participación de una fuerza de seguridad como la gendarmería, realmente adquiere un simbolismo dado el pasado en nuestro país que le da una envergadura completamente distinta, ¿no? En un país donde han desaparecido 30.000 personas durante la dictadura, el término desaparecido realmente pega muy, muy, muy hondo, aunque hay otras personas desaparecidas, en Francia y en cualquier otro país, pero por diversos motivos. Cuando supuestamente hay involucrada una fuerza de seguridad, al Estado debería importarle y al gobierno debería importarle. Y lo que sucedió es que al comienzo de esto, cuando se denunció a los mapuches, que son argentinos también, no son chilenos, no están dispersos en la Patagonia chilena o argentina, denunciaron que se lo había llevado la gendarmería, que lo habían subido a una camioneta y se lo habían llevado y de ahí desaparecido. El gobierno que un poco desestimó el caso, diciendo que no había pruebas, no le prestaban demasiado atención. Y esto en el medio de una campaña electoral, Juan Carlos, es importante. No nos olvidemos que hace unos 20 días fueron las primarias, exactamente primarias obligatorias, van a ser ahora las primarias, van a ser ahora las elecciones legislativas el mes que viene de medio término. Y que está Cristina Kirchner como candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires, que ganó por muy poquitito y tiene serios riesgos de perder. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver, porque a Macri se lo ha acusado siempre de estar vinculado con la dictadura. El propio kirchnerismo y los militantes kirchneristas dicen, Macri, sos la dictadura, cuando en realidad Macri es un... uno puede criticarle ciertas cosas o no, pero el gobierno de Macri es un gobierno elegido democráticamente por la mayoría de la gente y no ha tenido ningún problema en ese sentido. Este discurso comienza a crecer. Comienza a crecer en las redes sociales, ¿dónde está Santiago Maldonado? Las redes sociales en la Argentina y en el mundo están muy teñidas. Todos los días a la mañana parece, yo soy Paula Lugones, estoy desayunando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es así, mucha gente y sobre todo militantes kirchneristas están poniendo el caso todo el tiempo en el tapete. Al principio el gobierno pareció dormido, dijo, no, bueno, este es un caso politizado, está en medio de las elecciones, pero Santiago Maldonado no aparece. Entonces, en vez de decir en su momento, bueno, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, todas las hipótesis. Hay mucha gente que piensa que Santiago Maldonado en realidad está escondido en algún lugar por el kirchnerismo y que después de las elecciones va a aparecer que no le pasó nada. Hay mucha gente que dice eso. Y otra gente dice que lo mató la gendarmería, como también realmente puede ser y muy posible. Entonces, lo que hay que hacer es realmente investigar. Ahora el gobierno realmente se está dando cuenta que esto es un caso mucho más profundo y que cala en la sociedad mucho más profundo de lo que pensaban y ahora están investigando la gendarmería. ¿No creen que la gendarmería de pronto haya sido la culpable, que haya habido un plan sistematizado para hacer desaparecer a una persona de la gendarmería? Quizás haya habido algunos gendarmes que se le haya ido la mano en la represión. Sí, un exceso trágico. Un suceso trágico, repudiable y que realmente hay que saber dónde está Santiago Maldonado, qué pasó con él y si realmente fue la gendarmería quien ha salido a encontrar a los culpables y castigar. Amanda, más 30 segundos. Sí, Macri ha intentado evitar al elefante dentro de la habitación hasta el último momento, pero ya está, es ya un caso politizado, Kirchner lo está usando. Comparto la opinión de muchos analistas de que no va a tener un gran efecto en las elecciones, que quien más está agitando este asunto, esos votos ya están, pero sí, desde luego, que se sepa enseguida lo que ha pasado con este hombre es lo mejor que le puede pasar al gobierno. Dorito, y otros 30 segundos. Me llama la atención que fuera el 1 de agosto, porque ya es mucho tiempo, y como decía Paula, esto ya no va a ser un caso superficial, evidentemente hay más profundidad en esta desaparición, fue un error, ese silencio inicial del gobierno. Llaman también la atención las contradicciones de la gendarmería, que al principio dijo que no había tenido nada que ver con la desaparición de Santiago y después un agente que estaba de baja, ha declarado ahora y parece que sí, habló de tirar algunas piedras contra algunos de los manifestantes y esto cambia la versión oficial. Y sobre todo me llama la atención, y esto sí lo digo mirando a Argentina desde fuera, absolutamente es el uso político que se hace desde este caso, desde el principio, la implicación de Kirchner en Twitter, sobre todo el asunto, los vínculos con la dictadura por una desaparición. Quiero decir, observándolo desde fuera, lo importante sería saber dónde está Santiago Maldonado antes de empezar a hacer todos estos usos políticos, pero evidentemente Argentina está ahora en un territorio muy cercano a unas elecciones y es así como funciona, pero insisto, lo importante ahora es saber dónde está este joven. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca, como decimos al principio de este programa, Dorito Livio, y en la Casa Blanca ha habido cambios precisamente ayer, porque se conoció que habrá nueva directora de comunicaciones, de la estrategia frente a los medios de comunicación del presidente Donald Trump. En este caso, la elegida es Hope Hicks. Hope Hicks es una mujer joven, tiene 28 años, ha trabajado con los Trump desde finales del año 2014, creció en el estado de Connecticut en el noreste, es de un pueblo muy elegante que se llama Greenwich, donde hay grandes colegios y donde vive gente muy adinerada. Y fuera de eso fue modelo de niña de la Ford y de Ralph Florán. Es lo que llaman una millennial en este país y es muy próxima, muy cercana a Trump y a la hija, una de las hijas de Trump, a Ivanka Trump. Es la tercera o cuarta que ocupa este cargo, porque ahí estuvieron primero Mike Dupe, que luego el famoso Anthony Scaramucci, parece que temporariamente antes de Scaramucci, por muy pocas horas ese cargo lo ocupó Sean Spicer. La pregunta que se hace mucha gente es si ella durará en el cargo, porque como los otros han salido tan rápidamente, creo que Trump lleva menos de ocho meses en el poder, se posesionó el pasado 20 de enero. ¿Hope Hicks durará ahí? ¿Durará en ese puesto? Sí, va a durar, porque sabemos que Trump valora dos cosas sobre todo, que son la lealtad y la telgenia. Y Hope Hicks tiene las dos cosas. Tiene 28 años, es exmodelo, lleva con los Trump desde finales de 2014, se dice que es una de las personas en las que el presidente más confía, no solo ahora, sino desde el principio de la campaña electoral. Es cierto que no tiene experiencia ni en política ni en comunicaciones, pero también es cierto que ahora mismo ser una de las personas en las que Trump más confía dentro de la Casa Blanca es un arma muy poderosa. Y también es cierto que la prensa critica mucho a esta joven, porque ella fue una de las responsables de prensa durante la campaña electoral y la oficina de prensa de la campaña de Donald Trump. Era un caos y un desastre absoluto, era imposible que devolvieran las llamadas, no había organización y aún así sobrevivió durante toda la campaña electoral y no solo sobrevivió, sino que después la nombró en un cargo importante en la Casa Blanca y ahora pasa a ser la directora de comunicaciones, pese a que, insisto, tiene muy poca experiencia política y esto siguen subrayándolo mucho los corresponsales que están dentro de la Casa Blanca, porque claro, el cargo de director de comunicaciones es un cargo que, en teoría, no tiene mucha presencia pública, aunque el último director de comunicaciones, Caramucci, durante 10 días se dedicó a comparecer en los medios, pero en teoría es un cargo que se dedica puertas para adentro en la Casa Blanca, participa en la elaboración de las políticas públicas del presidente, da consejos y reelabora los discursos y se encarga de organizar al personal y de decidir quién entra y quién sale del despacho oval. En teoría es un cargo de puertas para adentro y lo que dicen los periodistas es que alguien que tiene tan poca experiencia en esto y que además tiene una relación tan tensa ahora mismo con los corresponsales de la Casa Blanca, quizás no sea la persona más idónea para ocupar este cargo. Yo veo por otro lado que, pese a que coincido con esto, veo por otro lado que el factor confianza en el presidente es muy importante y muchas veces en los cargos que se ocupan esto pasa a ser la clave de que duren o no, de cuánto va a durar o no, de si efectúan un buen trabajo en una Casa Blanca y en un ala oeste de la Casa Blanca tan caótica. Es muy importante esto, las piedras angulares en las que se apoya el presidente de Estados Unidos y también veo una última cosa muy positiva en ella y es que no tiene nada de ego, no sabemos nada de ella. Los artículos que hay sobre ella es porque ella sí tiene una relación directa con los corresponsales porque no concede entrevistas, no va a reportajes, no la vemos comparecer, lo que se sabe ella es por una relación directa con los corresponsales. Y también sabemos que en la Casa Blanca ahora mismo si sobra algo es ego de la mayoría de los componentes y que ha sido así desde el principio. Por eso está bien, creo, que una persona joven ocupando un cargo muy importante y que no tenga ahora ese afán de protagonismo que pueden tener el resto de los oficiales del ala oeste. ¿Va a durar Hope Hicks en la Casa Blanca como directora de comunicaciones? Me parece imprevisible como todo lo que tiene que ver con la comunicación de la Casa Blanca o con la vida interna de la Casa Blanca. Hay buenos argumentos para pensar que sí, la confianza que tiene la familia Trump en ella y el hecho de que ha sobrevivido hasta ahora. Estuvo llevando la prensa de la campaña, estuvo en el equipo de transición y sigue ahora. Con lo cual hay argumentos para pensar que sí, pero estos mismos pueden servir para lo contrario y su inexperiencia ni siquiera me parece en el campo político, ni siquiera me parece lo más arriesgado. Lo más arriesgado es que todo cambia a dos por tres en esa Casa Blanca. Entonces es muy fácil argumentar lo uno y lo contrario. También creo que el papel del general Kelly, del jefe de gabinete, hay que valorarlo aquí al hablar de Hope Hicks porque es muy expansivo y tiene también mucho control entre quién entra y quién sale del despacho de Trump y cómo se le comunican las cosas a Trump. Con lo cual yo creo que eso ayuda a acotar para bien y para mal el papel de Hope Hicks. Pablo Lugani. Yo creo que más allá de quién ocupe ese lugar, no sé, es una papa caliente. Ese lugar yo creo que nadie querría estar o todo el mundo querría estar o nadie querría estar porque imagínense diseñar una estrategia de comunicación. No sé cómo es ella porque los periodistas sabemos muy poco, como decía Doris, tiene muy bajo perfil, en teoría no tiene ni experiencia ni formación en esto, es novata y la verdad que no quiero juzgarla hasta que veamos su desempeño. No me importa ni que sea ni mujer ni ex modelo porque la verdad que alguna gente puede juzgarla por su juventud, etcétera, pero realmente hay que verla cómo se desempeña en este cargo. Pero el cargo quema. En una presidencia donde el timonel está tuiteando desde las 6 de la mañana, como estaba tuiteando hoy, por ejemplo, sobre distintos temas y sin permiso y sin pasar por un filtro comunicacional como hace cualquier gobierno del mundo, realmente es un gran desafío para ella, que dure para ella y para cualquier otro, como hemos visto, que es un cargo muy caliente. Coincido con Amanda con el tema de Kelly, ¿no? Hay que ver ahí que el hombre fuerte del gabinete, el que cada día toma más presencia, es el jefe de gabinete de General Kelly, que está controlando todos los ámbitos. Yo supongo que no debe haber sido una decisión que no haya controlado Kelly. O sea que la estrategia, más allá de quién esté en ese cargo, la va a dirigir él desde la jefatura de gabinete. Cambio de asunto, para hablar de este libro que mencionamos ayer, salió justamente hace 24 horas en las librerías y lo tuvimos sobre esta mesa, titulado What Happened, es decir, ¿qué pasó? de Hillary Clinton, donde ella cuenta lo que ocurrió en la campaña presidencial en la que fue derrotada por Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Se han conocido extractos del libro, pocas personas lo han podido leer hasta ahora, pero por ejemplo, compara al señor Trump con el gran hermano de la novela 1984 de George Orwell, dice que es un hombre que lucha contra la verdad, incluso compara esa manera de ser con la de un personaje torturador en el libro de Orwell. Critica a Bernie Sanders, uno de los precandidatos del Partido Demócrata, y hace un recuento de por qué razón ella perdió las elecciones. Algunos dicen que tiene el libro un error porque ella lo que hace es echarle la culpa a otras personas y no se la echa tanto ella. Usted escribió un artículo en el periódico El País de Madrid hoy, o ayer, en las últimas horas, donde decía que se puede interpretar este libro o como un testamento político o como un ajuste de cuentas. ¿Cuál de las dos es? ¿O es las dos cosas? En mi opinión, es completamente las dos cosas y eso es lo que tiene valor. Yo creo que en el libro ella sí reconoce culpas propias, genéricas y concretas. Asume la responsabilidad de forma genérica, yo soy la candidata, yo decido la estrategia, todo lo que haya pasado es culpa mía. Y luego alguna culpa concreta de, es verdad que el mensaje a los mineros no fue bueno, es verdad que algunos mensajes del cinturón industrial no fueron buenos. O sea, yo no comparto esto de que ella no reconoce culpas propias, lo que pasa es que es verdad, es que reconoce las suyas y luego el pero posterior es larguísimo y apunta un montón de causas. A mí el libro me parece muy interesante precisamente por la poca elegancia. Me sorprendí ayer que veía algunos analistas e incluso algunos informadores quejándose de que poco elegante, pero si es que a mí lo que me interesa es saber lo que ella piensa de verdad y que además lo he escrito en caliente, lo he escrito a los pocos meses de suceder todo, con lo cual se nota claramente que no busca ser candidata de nuevo, aunque nunca se puede descartar a un Clinton, pero bueno, parece que no busca ser candidata de nuevo y es muy auténtico en el sentido que no señala incluso al intocable en el partido demócrata que es Barack Obama. O sea, me parece muy interesante precisamente en la parte de ajuste de cuentas porque es lo que ella piensa y lo que ella siente y es seguramente el primer libro que ha escrito en el que no tenía en cuenta que iba a pasar al cabo de cuatro años y por eso me parece muy bueno. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Paula Lugones? Sí, la verdad que sí. Creo que ella asume vagamente algunas culpas a nivel general al comienzo. Hay una frase que es como muy lapidaria y comprendí que millones y millones de estadounidenses no me quieren y eso es doloroso. La verdad que eso es, para una Clinton y para Hillary, es muy duro de reconocer. Creo que es una de las frases más fuertes de ese libro, ¿no? Pero no será que no entendió tarde porque la verdad es que una de las grandes razones por las cuales perdió las elecciones es porque mucha gente la odia. Exactamente. Y mucha gente, ella tenía una imagen como Trump también, ¿no? Muy divisiva dentro de la sociedad. Y una de las cosas que también admite es que no logró conectar con la gente. Ella es alguien que no logra, no logra, no es una persona simpática como su marido. Usted escribió un libro sobre el tema del que hablamos aquí, los Estados Unidos de Trump, sobre la campaña. Así es. Y eso se veía, yo digo, viajé mucho por el interior en esta campaña. No hay nada absolutamente revelador que diga ni que... Pero realmente una de las cosas que sucedía es que ella no conectaba con la gente, no sentía esa empatía que todo candidato tiene que tener. Quizás, como decía Barack Obama, era una de... o ha sido una de las candidatas más brillantes a nivel de formación y de manejo detallado de todos los temas, pero no tenía eso que tenía que tener un candidato para lograr esa empatía que sí tenía el marido, que sí tenía Barack Obama y que sí de pronto tenía Bernie Sanders. Reconoce algunas culpas, pero sin embargo, buena parte o gran parte del libro se la pasa diciendo, sí, está bien, yo reconozco, pero pasó esto, Bernie Sanders lo otro, Barack Obama no me apoyó lo suficiente, a lo mejor tendría que haber salido a decir claramente que hubo una interferencia rusa en la campaña y no lo hizo, qué hubiera pasado si él hubiera... Eso es importante, desliza eso. Está bueno que sea un libro escrito en caliente. Eso porque ella que es tan fría y calculadora, que todo lo mide, ahí creo que se le nota un poco ese impulso que a lo mejor, esa fuerza, ese fuego que a lo mejor no mostró en la campaña. Tira, Dardos para todos lados, es creo que un libro muy interesante de leer y otra de las cosas que ha dicho estos días es que no va a ser candidata. Creo que en ese sentido es un testamento político de una de las campañas más fascinantes que ha tenido este país y el mundo. La verdad que sí. En ese sentido creo que es un libro muy bueno que desnuda mucho lo que es ella. No hay grandes revelaciones, ¿no? Porque de pronto al echar culpas sobre cómo afectó el tema ruso, cómo afectó el voto de Bernie Sanders, cómo afectó el tema del supremacismo blanco o del voto de los trabajadores, del voto blanco. O sea que dice, bueno, al final fue un poquito de todo, no asumimos nada. ¿En qué falló exactamente ella? Pero está muy bueno para leerlo. Lo recomiendo. Vamos a leerlo. Dorita Lidia. No soy nada de acuerdo. Creo que no reconoce culpas porque así no es como se reconocen las culpas y creo que además es muy pronto y esto es un error. Como dicen las compañeras, lo ha escrito en caliente y mi perspectiva es que eso no es positivo, eso es negativo. Porque es muy pronto. Además pensemos que los últimos rivales electorales que perdieron las elecciones no escribieron libros en absoluto, pero no desde luego, menos de un año después de cumplirse las elecciones. Y me explico. Cuando digo que no reconoce culpas es que así uno no reconoce culpas, ni en política ni en la vida. Uno empieza por sí mismo. Eso es todo lo que yo hice mal. Y Hillary Clinton no enumera todo lo que hizo mal. Sí es verdad que dice algunas cosas y sí es verdad que esa frase, por ejemplo, es muy dura. Pero después, esta mañana la vi en una entrevista en el programa de la mañana de Today Show con Matt Lauer, que es uno de los periodistas más reconocidos en la mañana televisiva en este país. Y directamente a Hillary Clinton le echaba la culpa a él. Decía que en sus entrevistas con ella no debió fijarse tanto en el problema de los correos electrónicos y de la carta de James Comey a diez días antes de las elecciones. Uno no reconoce así las culpas. Es decir, sí yo tuve la culpa, pero ahora voy a pasar a echar la culpa a todos los demás. Ha echado la culpa a Sanders, ha echado la culpa a Trump, ha echado la culpa al machismo, ha echado la culpa a la prensa, ha echado la culpa al Partido Demócrata. Y sobre ella dice que sí, que reconoce que tiene un problema de falta de popularidad. También dice en un momento que cree que no conectó bien con la frustración de los ciudadanos. Pero pasa a explicarlo a la manera Clinton. Dice que ella lo que creía es que tenía que resolver los problemas de los ciudadanos y no avivar los problemas como hizo Trump. Eso no es reconocer una culpa. Eso es decir, yo tenía razón. Yo creo que a los ciudadanos hay que ayudarles resolviendo sus problemas y no alimentando sus frustraciones. Cuando lo que sabemos que pasó es muy claro. Hillary Clinton perdió una barbaridad de votos. Entre seis y siete millones de votos comparados con Barack Obama, que ganó las elecciones en 2008 con un 54-55% de los votos y en 2012 con un 51% de los votos. Hillary Clinton no llegó ni al 48% de los votos. Ese margen de votos no fue todo a Donald Trump. Ese margen de votos demócratas e independientes fue gente que o se quedó en casa o votó a los terceros partidos. Ella todavía no ha hecho esta reflexión de por qué muchos demócratas, muchos independientes, especialmente las minorías, por qué un 80% de los afroamericanos se quedaron en casa y no fueron a votar. Ese problema no es de Bernie Sanders solo. Ese problema no es de Donald Trump solo. Ese problema no es solo de los medios. Ese es un problema suyo y de su campaña que no subieron conectar. No subieron conectar con este mensaje, esta frustración de los votantes de buena manera y también, como decías, de una manera clara, porque mucha gente no soporta a Hillary Clinton. Pero la vez es una Clinton, es una candidata a la presidencia de la Nación de los Estados Unidos. La presidencia de los Estados Unidos no va a salir a flagelarse en el medio de la audiencia. Es decir, vos pensá que tienen un ego, son políticos que tienen un ego frondoso para pensar que son capaces de conducir a la primera potencia del mundo. Han sufrido los embates. Yo no creo que nadie hubiera salido a decir, a flagelarse así, a clavarse puñales públicamente. Pero sí coincido que se la pasó disparando a todos lados. Si bien reconoció culpas, se la pasó disparando a todos lados que diluye un poco eso. Que yo creo que nadie lo vea. Vos te lo pensás. Si Trump hubiera perdido, vos pensás que hubiera hecho algo parecido. En este momento, este país que tiene un trauma tan profundo con las elecciones, no nos engañemos, han sido unas elecciones traumáticas para mucha gente. Este país está dividido profundamente desde 2016 en todas las categorías. políticas, sociales. Este país está ahora mismo anclado en 2016. No pasa página, empezando por el presidente, que sigue obsesionado con lo que pasó, los tuits. Desde un punto de vista político y legal, hay cuatro investigaciones abiertas sobre si Rusia interfirió o no en la campaña electoral y que tuvo que ver Donald Trump. Hay medios conservadores que siguen insistiendo a día de hoy que la justicia no investigó profundamente el caso de Hillary Clinton. Y ayer estaba pidiendo un juez federal de un estado que James Comey tiene que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones de cómo gestionó el caso de Hillary. Este país no ha superado ese momento y este país está en un grave problema de profunda división. ¿En qué ayuda esto que está haciendo Hillary Clinton ahora? Eso es lo bueno, que no busca ayudar, que es bastante genuino. ¡Qué genuino! Ha cogido por primera vez, ha soltado todo esto. Entonces, eso es lo que para mí como periodista me parece interesante, que no es el libro que escribiría Barack Obama. Por cierto, hablando de ego y de autocrítica, qué interesante sería un libro de Barack Obama haciendo una revisión de qué han pasado estos... Para ser un best-tener mundial, sin duda. Sí, pero que tengo muchas ganas de ver ese libro, cómo cuenta esos ocho años, cómo han dado lugar a Donald Trump. Cómo después de los ocho años de Barack Obama tenemos a Donald Trump. Quiero saber si va a tener el nervio que tiene este libro, si va a tener la autenticidad, la transparencia que tiene el libro. Quiero saber cuánto nervio, cuánto autenticidad y cuánto autocrítica de la de verdad. No como tú dices, la de verdad, hay en el libro que escriba Barack Obama para que después de ocho años de gobierno de Barack Obama tengamos el auge del supremacismo que tenemos y haya ganado las elecciones un discurso como el de Donald Trump. En 15 segundos, en 20 segundos cada una. Está muerta políticamente Hillary Clinton. Hillary Clinton cumple 70 años, que no es mucho hoy en día. En 70 años el próximo 26 de octubre. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con 70 años cumplidos. No es el presidente más viejo, la persona con más edad que ha llegado al poder. ¿Está ella muerta políticamente? No se puede decir con certeza. En política muera. En política muera, nada. Lo sabemos con Cristina Kirchner, que muchos decían eso y todavía está compitiendo para senadora. Pero si tuviera que apostar, diría que sí. No solo por una cuestión de edad, sino porque me parece que su tiempo se pasó. Se demostró que la gente está cansada de la dinastía Clinton y que ella misma tiene problemas para conectar con la gente. Más allá de que ella haya fracasado, que haya perdido las elecciones, tiene un problema de carisma que creo que no lo va a poder solucionar. ¿Quién es el segundo? ¿Está muerta políticamente Hillary Clinton? Creo que decía Amanda que decía que con los Clinton nunca se sabe. Conviene no darlos por muertos. Yo no voy a darlos por muertos. Y además hacer predicciones de que Washington se ha convertido en un deporte de riesgo en los últimos años. Pero sí voy a decir una cosa. Solo la pregunta, esta pregunta de si está muerta o no, ya hace daño. Y hace daño especialmente creo al Partido Demócrata, que está sumergido en una crisis de identidad profunda desde que perdió las elecciones. Y el hecho de que Hillary Clinton salga tan pronto a dar explicaciones que además perjudican a su propio partido, en lugar de hacer la reflexión que tienen que hacer todos del Partido Demócrata ahora, de que hicimos mal y vamos a corregirlo. El hecho de que las figuras pasadas no desaparezcan del todo y sigan queriendo tener este protagonismo, creo que ya solo la pregunta hace daño. Amanda Barso. ¿Tiene sentido que no vuelva a ser candidata? ¿Tiene todo el sentido con el matiz de nunca des por muerto a un Clinton? Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Hay noticias que tienen que ver con Birmania. Le pregunto a Pablo Lugones y esencialmente con Aung San Suu Kyi. Suu Kyi es una mujer de 72 años, premio Nobel de la Paz y está considerada como la persona que encabeza el liderazgo, como la líder más consolidada de ese país. Luchó por muchísimos años, estuvo en prisión durante 15 años contra la dictadura, pero posteriormente, después de que los dictadores de Birmania accedieran a abrir un poco la ventana hacia la democracia, ella ocupa el Ministerio de Exteriores y es la voz cantante de ese país, que por otro lado se llama Myanmar oficialmente. Bueno, ¿qué ocurre? En las últimas semanas ha habido problemas con los rohinguas, que son musulmanes y viven en una provincia de Birmania. No les dan nacionalidad, no les dan papeles a los rohinguas en Birmania y entonces han tenido que huir, están en la provincia de Raquín, han tenido que huir a Bangladesh porque los hindúes que están cerca de ellos y los budistas, que forman la mayor parte de la población de esa región, los están hostigando. Recientemente hubo algunos choques con la policía y fueron quemadas varias casas de los rohinguas. Lo que pasa con Suki es que ha guardado silencio con respecto al asunto y otros premios Nobel de la Paz, como Desmond Tutu o como Malala o como el Dalai Lama, le han pedido a ella que se manifieste. Incluso iba a ir recientemente a la Asamblea General de Naciones Unidas, finalmente canceló, al parecer ha cambiado de opinión, no se sabe muy bien qué está pasando. ¿Puede uno cambiar, como dice Samina, ir a un columnista del país de Madrid y convertirse, pasar de premio Nobel de la Paz a persona que encubre un genocidio? Todo es posible, todo es posible. Lamentablemente la relevancia que ha tomado a un Sanzuki a nivel mundial como un símbolo de la resistencia a la dictadura, estamos en la política internacional, de los 90 hemos escrito toneladas de palabras sobre ella, sobre sus 15 años en prisión, es un personaje fascinante, se ha hecho una película con su vida, ella es hija de uno de los fundadores de Myanmar, de Birmania en ese momento, que negoció con el imperio británico, la independencia, estudió afuera, se casó con un académico, tuvo tres hijos, volvió a Birmania en su momento porque su madre estaba enferma y ahí no pudo salir nunca más, la dictadura la metió presa por 15 años en su domicilio, no vio prácticamente a su marido que se murió en el exilio enfermo, por años no vio a sus hijos, realmente era un símbolo de la resistencia, de la dictadura, durante años en nuestro continente había muchas dictaduras también. que haya tenido esta voltereta, una persona que si bien no es presidenta, ocupa varios ministerios y controla realmente el poder ahí, cuando ella asumió al poder, realmente se lo vio como un símbolo de cambio en ese país, de un aire fresco, una reivindicación histórica por la lucha de esta mujer y que realmente esta persona que concretamente maneja los hilos del país no se haya manifestado contra la violencia y contra el supuesto genocidio que se está cometiendo contra esta comunidad, que es como los kurdos, que es una comunidad que no tiene Estado y que la reclama, pero que tiene identidad muy propia, realmente es lamentable. Y dada la magnitud también de su figura, símbolo, es que todo el mundo ahora está poniendo la mirada sobre este tema. Así que creo que algo tiene que hacer al respecto. Hoy se reúne incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar el asunto. Amanda Mars. Sí, a mí esto me lleva a la reflexión de lo comprometido que es darle a alguien un Nobel de la Paz porque no sabes lo que puede pasar después y además es un debate que no es... Es verdad que este caso es bastante exagerado, pero le pasó incluso a Obama cuando se lo dio en 2009 y en el pasado le pasó... Sí, un Nobel de la Paz y luego declararon una guerra. Sí, sí, sí. Entonces un Nobel de la Paz es muy comprometido. Hay quien defiende que se dé post-mortem, que no sé, de un Nobel de la Paz a una persona viva porque te puede... Y habría que valorar eso, porque es verdad que el Nobel de la Paz son como palabras muy gruesas como para dárselas a una persona que está todavía en el ejercicio del poder y un poco reflexionar sobre lo que significa el Nobel de la Paz y los argumentos por los que los das. No sé, creo que es muy complicado. Creo que ese premio merece una reflexión. Dorito Libio, un minuto. Yo con este tema estoy en shock desde el principio porque cómo es posible, igual suena ingenuo, pero cómo es posible que una Nobel de la Paz pase ahora a ser parte del problema de los derechos humanos en el mundo. Al principio, cuando hace un año, cuando empezó todo este asunto, yo pensé en darle tiempo, porque ya guardaba silencio. Lo que ahora he visto tampoco es bueno, porque cuando ya empieza la persecución contra una minoría en un país, el silencio del líder tampoco es bueno y mucho menos si ese líder recibió un Nobel de la Paz. Pero bueno, en principio guardó silencio y yo pensé, vamos a darle tiempo, vamos a ver cómo reacciona. Después empezó a cargar contra esta minoría, cuando estaba en plena persecución y éxodo, dijo que tenía ciertos vínculos con las guerrillas del país y no les defendió. Pero es que ahora ha pasado a un argumento que es mucho peor, que es el de, todo esto son noticias falsas, esto son mentiras de los medios, esto son fake news, que ya sabemos cómo funciona este argumento, más en Birmania, que además es un argumento muy relacionado a los militares. Entonces, para mí es una decepción total, sobre todo por este argumento, sobre todo por el silencio, y decías que se va a reunir el Consejo de Seguridad, pero ya ha dicho que no va a venir la semana que viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, que era uno de los escenarios donde quizás podría dar su punto de vista, porque todavía hay mucha gente esperando a que explique exactamente qué está pasando, y esa explicación se la tiene que dar al mundo, porque es una premio Nobel de la Paz. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington para despedirnos. Gracias Amanda Mars por haber estado aquí, Pablo Lujones, Dorito Uribe, y a ustedes los espero mañana nuevamente a Club de Prensa.